Aquí estamos en un nuevo juego, plebones Aquí estamos en un nuevo juego Se llama Sally Face La música, mucho rock Ahí está bien, a la mitad Oye, 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 oye Me parezco a esa Son 5 episodios Depende de que tan corto Estén los episodios, vamos a ver Que pedo Pero ganó el gimno Ay, Rosy Alcazar, pareces nueva tú Pareces nueva en el pinche canal a la verga Hola, Ilene Feliz Ama hacerlo pues, ama hacerlo Mucho rock, mucho rock Fue igual que la última vez ¿Cuándo fue la última vez, verga? No he tenido ni mi primera vez Y me dice que la última vez Este, verga, o de que habla Pero ahora comenzó en un hospital Ok, 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 un hospital Hola, Dicha, ves como está Rin, rin, rin Suena el teléfono, plebos Suena el teléfono Hola, Brenda Eh, pero súbele el brillo, ¿no? Responder teléfono Güey, está todo oscuro Hola No te preocupes, Sal Todo irá bien Ven a verme Ok ¿Quién eres? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estoy? Eh, parece que estoy en un hospital Así que qué pregunta tan pendeja Así que voy a decir quién eres Sal, tienes que encontrarme Eh Qué raro Sonaba igual que papá Ok Ok A lo mejor me hablo Güey, el brillo ¿Qué pedo? Es normal que se vea así Es normal que se vea así como que oscuro Empujar Así es, creo No mames Se mira pa' la verga Parece Que hay algo Pero está muy oscuro Y no veo bien Ah Tengo que prender el foco No se apende Ajá Simón Pues hay que prenderlo Hay que prender el foco Hay que buscar el foco para prenderlo ¿Qué pasa con el gym? No, no he ido Acá está Ah, ajá Ahora sí Ahora sí ya podemos ver Se ve color sin sub Vamos a prenderlo Sí, ya lo prendimos Ahí está Qué bonito Qué bonito Está perro el juego La perro Ah, ah, ah Hola, turrita Vamos a abrir esta madre Una llave Encontré la llave Ya gané, ¿no? Ya gané X Ah, ok Mi inventario Con esta llave Puedo abrir esta puerta Me imagino Mira qué bonito el perrito Puerta Ajá Yeah Ajá Cesar, eres grey pride ¿Qué de esa madre? Abrir A ver la P Vamos a ver la P No hay nada aquí a la verga Abrir Oh, no Ya me perdí a la verga Mira, mira, mira El cochinero que hay aquí Tres, dice ahí Que si apoyas el pride Yo apoyo a todo, plebones Yo apoyo a toda la verga Yo apoyo a todo Yo apoyo a todo A ver, me meto a la P Ahora me meto a la R ¿Cómo que es un...? Hola, es la primera vez que me suscribo Grande, grande Monse Sandoval Por ese mesesito de suscripción Grande Monse Sandoval Por eso Por eso Por esos ocho mesitos Un bebé tiene culito La moda Sandoval Claro que sí ¡La mejor alerta! Eh, qué pedo, Jelly Que la de diez meses no vale verga Está diciendo la La mariajú Qué pedo Qué pedo con la mariajú Que la de diez meses no vale papura Que no... No, que no sé qué está diciendo Trae un cochinero Eh, 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 eh Ahí está, ahí está Ru Vamos a Ru Puta madre A ver, es primero la P Luego la R Luego... La Ro Eh, una verga No digo nada porque amamos a Kenia A ver, aquí hay gente platicando Echando el cotorreo Qué rollo Llegaba como si nada yo, güey Con esa madre en la cabeza Qué rollo Qué hay que hacer o qué La razón por la que lo reuní aquí, chavales Es porque estoy hasta la verga De la gente morena Tenemos que hacer algo Para acabar con esa gente No está bien Como si fuera reunión, güey Así es Así es Hola, Kike ¿Cómo estás? Se están apoderando del mundo Y eso no está bien Mira el perrito Hablar ¿Quién es este perrito tan bueno? Eres un perrito muy bueno, ¿no? Yo hablándole al Esther La he enterrado Viva, chaval ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está en España, güey? El español España ¿Por qué está en España? ¿Esta madre? El zanahoria No, si es que Ay, no tarda Ay, ya me está dando migraña Ya me está dando migraña Ahorita No, ahorita el zanahoria No, en España Y la verga La he enterrado Viva, chaval Tú dirás ¿Eh? Compruébalo por tú mismo A ver Ah, mira Es verdad Diana Fisher Amada madre y esposa Vamos a meterlo entonces ¡Hostia, tío! Zanahoria no tiene acento español Me decepciona Eh, qué pedo zanahoria Vamos pues Caminando y miando Sí, sí Caminando y miando No, no Contraseña Pilas no incluidas Está cerrado Verga Venga, tu madre Lo quebrá la verga Güey, este juego Se pasa solo, eh No hice nada, eh Uno, dos, tres No, pues Eh, mi papá Este es mi papá No tiene el pelo azul Tan bien como yo Papá Sí, sí, es mi papá Era Tú no eres mi hijo ¡No! Qué, qué culero, eh Y tenemos el mismo color De, 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 de cabello Mi hijo no es un asesino Ah, ok Parece que maté a alguien Parece que maté a alguien, chavales Parece que maté a alguien, plebes Venga, tu madre Este culo Esta Esto es culpa tuya Ok, a ver ¿Se abrió algo ahí? ¿Se abrió algo ahí? Hola, Alexa, Sauria Blerix también ¿Qué pasa? ¿Mamá? No mames ¿Estás? Eh, ¿por qué mamá tiene pelo Amarillo? Valió, verga Bueno Un buen Un buen primer ángulo Y después me desperté ¡Ah! Todo fue un sueño, plebes No se preocupen Todo fue un sueño No matamos a nadie En realidad Ahí está nuestro pelito Brillosito Como siempre Azulito No pasa nada, plebes Fue solo un sueño Fue solo un sueño Ajá Mmm Un sueño muy interesante Sí Sí, sí, sí Fue interesante la verdad Algo corto la verdad Si me deja comentarte Creo que deberíamos hablar de ese sueño en otro momento Ahora me iré a mastur... ¿Podrías contarme algo más del cadáver? A ver ¿Qué pasó con el cadáver? ¿Qué cadáver? ¿El cadáver de la novia? ¿Nunca la viste? El segundo El del departamento Uh A ver Y ahora Ah Papá y yo Acabamos de mudarnos ahí Tuve una sensación extraña Más... Nada más llegar Ajá ¿Este es el capítulo 2? ¿O sigue siendo el capítulo 1? ¿Es el capítulo 1, va? Sí, ya no puede ser tan corto, va Episodio 1 Apenas se empieza... Apenas se empieza la verga Vecinos extraños Eh Mira, 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 mira Hola, el drip Este será un nuevo comienzo para los dos Ok Por fin podremos dejar atrás lo que ocurrió en Nueva Jersey Ok ¿Qué pasó en Nueva Jersey? ¿Por qué no te das una vuelta por el edificio y haces amigos? Yo seguiré con la mudanza Ok Tengo que hacer amigos Tarea muy difícil Tarea muy, muy difícil Una tarea muy, muy complicada Muy difícil Hacer amigos El baño Vamos al baño Comienzo Hola, es Ratus A papá le cuesta mucho dormir de noche Después de... Ah, pastilla de dormir Ok ¿Pero después de qué? Bolsas A ver Una bolsa que papá y yo compramos en la tienda Nada importante Ok Yo bien antisocial A ver Pues, ¿cómo te vas a usar? De la verga ¿Y a ti qué tal? Salir Cuarto de sal Cuarto de papá Ah, vamos a ver Cuarto de papá Hola chaval Hola chaval Hola chaval Descansando en la mudanza No es mala idea Llevamos No es mala idea Llevamos un rato A lo mejor yo también descanso un poco ¿Qué opinas de este sitio? Echa de menos No, voy a decir Echa de menos a mamá A ver, ¿qué pasó con mamá? Echa de menos a mamá Sí Dijo de tu puta madre Sí Hola luna web Yo también Campeón Yo también ¿Qué opinas de este sitio? Echa de menos a... A ver, jersey A ver, echa de menos jersey Sé cómo te sientes Pero dale una oportunidad Las clases empezarán en un par de semanas Y hallarás un montón de amigos nuevos Ok Excelente Tu acento español César Sí Supongo Ya te digo Yo que sí Cualquiera estaría encantado de ser tu amigo Sal Gracias, papá No hay de qué ¿Qué opinas de este sitio? A ver No es como nuestra antigua casa Pero hay que ser optimistas Mientras estemos juntos Esto será nuestro hogar Ok Hasta luego Bye No te metas en muchos líos, hijos Claro que sí Vamos a meternos en líos, plebes Pero antes voy a checar mi cuarto Mira mi gatito, loco Ve nomás Ve nomás Se llama Guizmo Estamos como en casa Eh Guizmo Qué suerte Güey, literalmente la nuguete todo el día Literalmente la nuguete todo el día Me gusta mucho este tipo de juegos, loco Así bien, bien arcade Ir a ver nomás Ir a ver nomás como camino Con mucho estilo, eh Ir a ver nomás Ahá Stay 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 No, no, no Una lástima que eso ya Ya no se queda después Pero da de cuenta lo que es que camina Con un estilazo, loco, chécate nomás el estilazo Con el que camino Ok, muy bien Vamos a salirnos, pues Vamos a salirnos, pues, salir Un Flow, ándale Un Danny Flow, a ver Esta es mi casa, el 402 Ascensor y ve nomás, ve nomás Ve nomás Ve nomás La ley, la ley La ley, loco, ve nomás Potente, imponiéndonos César caminando por una hora en un juego Con música esteric de fondo, ándale Es que, es que, de eso se trata, pues De ser, de ser esteric De ser esteric, de eso se trata Hola, hola Muy bien, me mandó a la verga ¿Qué haces ahí parado? ¿Qué le va a preguntar eso? ¿Qué te valga verga? Mi trabajo es impedir que los figones como tú vean algo que les pueda traumatizar Ok Venga, largo de aquí No me pagan por hacer de canguro ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado en este apartamento? Sí ¿Qué ha pasado? Yo soy metiche Yo soy metiche ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me interesa saber? Asuntos policiales, chaval ¿Por qué no vuelves con tu papá y mamá? Porque no tengo ¿Qué más quisiera? ¿Qué has dicho listillo? Nada Nothing Oh, eso pensaba Vaya niño más raro, idiota Güey El policía, güey A la verga Pinche policía culero Ay, me voy a ir mejor a la verga Me cayó mal este verga Péme, pleé 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 Peble 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 Ahí está, listo Mejor me voy a la verga Oh, oh Ay Ey, verga, ¿para dónde tengo que ir? Llamar a la puerta A ver, le llamamos a la puerta No hay nadie en casa Perfecto ¿Y para dónde me voy? Ah, aquí está el ascensor Muy bien, very good, very good Vamos a ir a inserte tarjeta ¿Cómo que tarjeta? Estoy en el piso 4 Vamos a ir al 1 Yeah Addison Llamar a la puerta, a ver ¿Quién es Addison? Ay, madre, qué susto Perdona, empecemos de cero ¿Qué? El vato de todo raro a la verga Hola, nuevo residente de los apartamentos Addison Apartamento 402 ¿En qué puedo ayudarte, jovencito? ¿Puedo pasar? Uy, no Soy muy paranoico con mi privacidad Seguro que lo comprendes No, no lo comprendo Sí, claro ¿Cómo sabes quién soy? Sé todo lo que pasa entre estos muros Será mejor que no lo olvides Ajá Hasta luego Hasta luego Ahí no voy a chamo Hasta la vista, amigo Apartamento 512 ¿Será? Epa ¿Y este verga qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ve nomás a quién me acabo de encontrar Ve nomás a quién me acabo de encontrar Ve nomás a quién me acabo de encontrar Ve nomás ¡No se suscribió! ¿Qué pasa? Hola, chaval Oh, qué verga Todos dicen chaval Te has mudado hoy aquí, ¿verdad? Así es Afirma Ya he hablado con tu padre Parece que ni siquiera estabas en el estado Cuando sucedieron los hechos de anoche ¿Qué pasó anoche? Los hemos comprobado y todo está en orden Solo te pido que no entorpezca la investigación Vale Tenemos entre manos un crimen muy grave ¿Qué pasó? Un asesinato No puedo revelar más información Apu, vete a la verga Hasta luego Déjame pasar, verga ¿Qué es eso, Coroline? Ah, no, no, no es Coroline Se parece a Coroline, pero no, no es Coroline 102 No hay nadie a la verga Hola, Graciela ¿Cómo estás? Voy a la parte Al 2 Voy al nivel 2 Voy al nivel 2 ¿Qué es ese? Al 2 Vamos al 2 Juan También Mbappé Decía No hay nada aquí, loco No hay nada aquí, loco Luciel, ¿cómo estás? Parece que no hay nadie No, no hay nadie No hay nadie a la verga Me encanta verte en YouTube En serio Y no quieres verme desnudo ¿Quién anda ahí? Hola, soy nuevo en el edificio Y quiero presentarme a todos los vecinos Presentarme a todos los vecinos Ok ¡Yo sí! Muy bien, pasa ¿Qué? ¿Ah, si me va a dejar pasar? Hola, soy Sal Me he mudado con mi padre hoy Bueno ¿Qué narices te pasa en la cara? Uy, es cierto ¿Por qué tengo esa pinche máscara? Hasta ahorita me voy dando cuenta Me gusta mucho verte en TikTok reaccionando a la rosa No te preocupes Ahorita vamos a ver la rosa Ya que termine el capítulo 1 o 2 No sé que tan cortos sean pues Ahorita ya que Vamos a ver una mini maratón de la rosa ahorita ¿Qué narices te pasa en la cara? Ah, ya sé Es una forma de expresión Cosas de jóvenes Eh, yo también he sido joven Así que lo comprendo Yo, güey Literalmente yo con el chat, güey Literalmente yo con ustedes Siento que soy este vato ¡Oh, sé en 10 horas! ¡Tu culo! ¡Tu culo! ¡Tu culo! ¡Tu culo! Mientras no estés en una pandilla peligrosa Ni nada de eso Porque no lo estás ¿Verdad? No, no Nada que ver con eso Ok Hola, Michelle Dylan también ¡Fantástico! Pues yo, Charlie No toquetéis mis cosas Y no Y nos llevaremos bien Como puedes ver Soy un coleccionista Colecciono todo tipo de cosas Coleccionas muñecos Verga, nomás Y son como mi familia O sea que mucho cuidado Con lo que haces Ay, otro friki Otro friki Que colecciona funkos Sí, señor No te preocupes No te causaré ningún problema Otro pinche friki Que colecciona funkos ¡Yo! Los capítulos de Sally Face Duran mucho Así que te tardarás ¿En serio duran mucho? ¿En serio? Eso está bien Está bien Mírame nomás Lo que faltaba Un verga Un verga Que coleccionaba funkos Disfruta Porque tienes Ante ti La colección completa De ponis brillosos Tenerlos todos Es una proeza Al alcance de muy pocos Ok Mira cuanto quieras Pero no se te ocurra Ponerlos en la mano Encima Ya, hombre Ya ¿Qué es un poni brilloso? El vato Me tomas el pelo Es que nunca has visto Mi brilloso poni Arcoiris deslumbrante ¿Qué? Wey Que verga Básicamente Es el mejor programa De televisión De la historia Wey Este vato Está como el de Hay contra Ponios brillosos Es como My little pony ¿No? My little pony Tiene acción Drama Romance Comedia Y todo Hola Ivana Y los ponis Ah Y los ponis No me hagas hablar De los ponis No quiero que hables De ponis Verga Eh Creo que no Lo he visto No Tendré que echarle un ojo Claro que si No te arrepentirás Hazme caso Ay no No le voy a hacer caso A alguien que se vea así Yo ¿Cómo? ¿Puedo tocarlos? ¿Son increíbles verdad? No Si ¿Por qué mientes? El Brian regresó Ah Si aquí está el Brian ¿Cómo estás papito? ¿Cómo estás papito? No te has visto papito ¿Cómo estás? Y aquí anda el Brian Si Así es Si regresa el Briancito Regresó en busca del amor Con la visita Eh Pues me voy a la verga ¿No? Ya tengo como media hora Y ni caso me dite No verga ¿Por qué me puse aquí A ver esta madrina? Ven nomás Y el Kevin ¿Qué Kevin? Aviso Planta de renovación Por su seguridad Diríjase a la salida más A la salida Más cercana Ok A ver Eh Voy a empezar con las puertas de acá Eh Este no tiene nada Ajá Pon esa canción Oh que verga Hola No mames No mames Me encontré al César Camacho Me encontré al César Camacho No mames Lo siento Pensé que aquí no vivía nadie Hola señor ¿Se encuentra bien? No tenías que haber venido Lo siento Solo quería presentarme A los vecinos Y Hola Jenny Es un lugar tenebroso Wey estoy tapando a la morra Estoy valiendo verga Estoy tapando a la pinche morra Voy a poner la cámara arriba Eh Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Es un lugar tenebroso Camsauria ¿Cómo estás? Este edificio Ah si es morro Es verdad Es morra Es morro Es morro Hola Cristian También Aquí pasan cosas horribles ¿Seguro estás bien? Eh 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué? Tengo que investigar ¿Qué está pasando? Ay Me salí Me salí A la verga Era aquí en esta puerta Baño Que raro La puerta de baño Está cerrada Que verga Entonces ¿Para dónde voy? A ver morro Erga Desapareció el vato O sea te quedo mucho Gracias por subir contenido Me salvaste Ah que verga Todo está cerrado ¿De qué va el juego ¿De qué va el juego entonces? ¿De abrir puertas? Yo creo Hola 29 Yo también vi esa serie Oh ya está vieja entonces Ya está vieja Yasmin Ya está viejita Yasmin Entonces tú Mi novio llegó Aquí está el dealer Aquí está el dealer Ya está rucaleta Esa persona que dijo Que había visto Smallbin Ya está rucaleta Como yo pues Como yo comprenderé Esa madre Me acuerdo que la pasaron En el canal 5 Esa madre Oye ¿Para dónde voy? ¿A la verga? Hola Sklis También Addison es el verga este ¿Verdad? No fue lo mismo ahí Tienes que ir al 3 El 3 Ya fui al 3 ¿No? Ah no Fui al 5 Fui al 5 Tengo que ir al 3 Al 3 no he ido Al 3 no he ido Lo peor era Lex Luthor Oye Lex Luthor estaba bien O sea Estaba bien O sea Ese era un gran villano A mí se me hace que ¡Ea! Fumo te pago Todas las noches ¿Le hablo o no? Hola Dylan Hola Santo cielo Perdona Me has asustado un poquito Eres uno de los inquilinos nuevos Del 402 ¿Verdad? Está bien culera Con todo el ajetreo de hoy No he podido pasarme a saludar No pasa nada Solo estamos en mi padre y yo Me llamo Sal Encantada de conocerte Sal Yo soy azúcar ¡Ah! Y la sal A ver ¡Pimienta! Si necesitas ayuda con algo Aquí estoy ¡Guau! ¡Guay! Gracias Si me reí De nada bonito ¿Cómo te pago? Todas las noches Quizá no fue coincidencia Encontrarme contigo ¿Viste? ¿Escuchaste como me dijo? ¿Escuchaste como me dijo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trae y pegue! Trae y pegue el sal ¿Eh? Trae y pegue el sal Llamá a la puerta, no hay nadie en casa Oye, y ya, es todo lo que va a hablar con la morra Venga, tu madre ¿Cuánto hace que trabajas aquí? ¿Sabes qué pasó en el apartamento? 403, sí, las personas de limpieza Siempre son bien michismosas Hola, hola, Pacheco ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una pena que tu padre Y tú os hayáis llevado Una primera impresión tan fea, ¿qué pasó? Os prometo que no es nada Habitual, pobre señora Sanderson Ay, le pasó algo a la señora Anderson Sanderson, perdón ¿Quién es? ¿Quién chotas es la señora Sanderson? No te preocupes por eso Es mejor que no pienses en cosas tan Horribles, ok ¿Qué haces aquí para divertirnos? Está embrujado el edificio, ¿qué haces aquí para Divertirnos? Ya estoy aburrido a la verga ¿Sabes qué? Tengo un hijo de tu edad Más o menos, creo que os llevaréis genial Mientras no sea moreno, todo bien Está en nuestro apartamento, ¿por qué no Vas a presentarte? Sí, claro Me pasaré a saludar, maravilloso Se llama Larry, ¿lo cuantas años? En el sótano Dile que vas de mi parte Hola Jenny, ¿quiere fresa? ¿Cómo estás? André también Pero necesitas una tarjeta llave para poder bajar en el ascensor Llévate esta, yo no tengo más Guay, gracias Ok Hasta luego Nos vemos Me meto aquí Uso la tarjeta, ¿verdad? Ajá Ahí está, listo Ahí está ¿Y por qué vive ahí? Mírame nomás Uy, sí, sí Unos doritos Un montón de porquerías deliciosas Pero no tengo mucha hambre Sí, yo tengo hambre A ver Eh, está bien la casita Y está hasta abajo Morro Uy, 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 uy A la verga A la verga ¿Qué narices ha sido eso? Uy, ¿el morro dónde está? Ah, aquí está Sí, hola Larry Tu madre me dijo que pasara a saludarte Acabo de mudarme al 402 Ay, guay Pasa, la puerta está abierta Oye La mamá, que irresponsable Dejaba que un morro Que su hijo es Y Y otro morro estuvieran solos ¿Van a follar? Obviamente van a follar ¿Qué rollo, morro? ¿Qué hay que hacer? Venga, toma La fachada del tipo La fachada del tipo ¡Ala! ¡Qué máscara tan chula! ¡Es una prótesis! ¡No mames! ¿Qué le pasó? ¡Joder! Perdona, tío No pasa nada Me han dicho cosas peores Así que me alegro que te guste ¿No tienes cara de abajo o qué? ¿Qué te pasó? Prefiero no hablar de eso Mmm, ok Vale Cambiamos de... ¡De esos me gustan! Vale, cambiamos de tema Me llamo Larry Y vivo aquí con mi madre Bueno ¿Y no trabajas o qué? Soy Sal Pero mis amigos me llaman Sally Face Acabo de mudarme con mi padre Somos de Nueva Jersey ¿Voy qué? Sally Face Supongo que nunca he tenido amigos En condiciones Cuando la gente empezó a llamarme así Yo mismo comencé a usarlo Para esos gilipollas No lo usaran como un insulto Eres un tío complejo Es Sal Un tío raro Sí, me caes bien No vamos a llevar de lujo Bueno Eso dijo tu madre Y mi compa luego dice ¿Por qué no tiene amigos? Joey Joey con alguien que recién conozco Las madres son muy sabias ¿Por qué vives en el sótano? La neta sí La neta sí me llama la atención ¿Por qué vives en el sótano? Mi madre dice Que tenemos que proteger El edificio de las ratas Ajá Pero yo creo que vivimos aquí gratis A cambio del mantenimiento Ah Ok, ok, ok Ahí me parece bien La verdad Puedo escuchar música Al volumen que me dé la gana Si ella no está en casa Ok Qué bien Sí, tengo mi propia Bat Bat y cueva Ok, bat y cueva ¿Qué le pasó al tipo de 103? ¿Qué pasa en el... No, en el apartamento 403 No hagas tanto ruido, tío ¿Qué? ¿Qué pasa? El asesino sigue en el edificio Oh Chan, chan, chan ¿Cómo lo sabes? Lo vi con mis ojos No mames Estás colocado Colocado Chic, chic Ache, chichu, biche, neche Colocado Chic, chay A lo chica, chica, chibiche Colocado Chic, chay Ache, cua, chiqua, chiquiche Colocado Chic, chay Chubachi, cua, chichu, cua Ojalá Ojalá Fue terrorífico ¿Qué ha pasado? Estaba ayudando a la señora Sanderson Porque tenía atascado el retrete Justo Cuando iba a terminar Escuché como entraba Gritando como un loco Oh Sé lo que has hecho Hermán Me lo ha contado todo Maldita zorra Venga, tu madre Intento Intento tranquilizarlo Pero antes de que pudiera decirle nada Le rajó la garganta Oye, este juego Si te fijas Es puro chisme Va buscando chisme Buscando chisme A ver a quién A ver quién Quién tiene la La versión más Más completa Me quedé Me quedé piedra No podía moverme El miedo me tenía paralizado Solo pude mirar Por una grieta ¿Qué hay en la Que hay en la puerta del baño? ¡Mi juego! En fin Ocurrió muy rápido Después del Después lo limpio Todo y se marchó Toda prisa Ni siquiera me vio No sé cómo Todavía no se le ha contado A nadie Ni siquiera a mi madre Pero confío en ti ¿Ok? ¿Sabes quién fue? No deberías contárselo a Poli ¿Quién fue? Seguro fue Charlie El tío raro El tío El tío raro del 204 Lleva Lleva guantes Así que no creo que haya huellas Ni nada de eso No deberías contárselo a la policía Así es He intentado hablar con el inspector Pero se niega a escucharme Si no le llevo ninguna prueba Como si mi testimonio no bastara Cambiar de tema Ya no me da más opciones ¿Qué le ha pasado? Ah, sí El tipo raro del 103 A ver El señor Addison El dueño de los apartamentos Creo que nunca ha salido de casa Y siempre usa la ranura de correo Para hablar Sí, medio rarón Es buen tío Solo es un poco raro Por cierto Si le dices Té de Addison Por favor Y gracias Te dará una taza De su famoso té A mí me parece asqueroso Pero a los adultos les encanta Ok Me encanta tu camisa A ver Vamos a ligárnoslo Gracias Son las siglas de Sally Face Jeje No, verdad Qué bien Tengo mi propia marca de ropa Promoción del juego En el juego Jaja Es por un grupo de metal Que se llama Santisfal ¿Te gusta el metal? No, hombre Pues no lo sé Eso tenemos que arreglarlo Escucha este tema A ver el tema Es su primer sencillo El álbum entero sale En un par de meses A ver El álbum entero sale No, hombre 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 Ya verga, ya me mareé Ya vergas, ya Ya cabrón Puro metal pesado Ah, o sea, ya me puedo ir Ahí te guacha la verga y mejor me voy Cuadro, a ver el cuadro Me gustan tus cuadros, gracias tío Pintar es mi pasión Y sigo bailando, wey Y sigo bailando Mira ¿Qué es esto? Ah, es una radio de policía Así puedo escuchar lo que hablan ¿Cómo? ¿De dónde has sacado esta cosa? Eso te lo cuento otro día Pero acabas de darme una buenísima idea Si hago una llamada falsa a los polis Los distraeré y podrás colocarte en el 403 ¿Cómo? A lo mejor así encontramos alguna prueba para que la vea el inspector Algo con lo que no contarán Ah, bueno, está bien Qué rápido me has metido en el asunto, ¿no? Vale Llamo desde aquí y Estoy de broma Cuenta conmigo Además tengo ganas de echar un vistazo en ese apartamento Bueno Bestial ¿Cuál es el plan? Ahí está anclado Voy a llamar Como si hubieran atracado un banco Y fuera el real Y así se irán los polis Hola Isabela Creo que eso nos dará unos minutos Hasta que se enteren de que es falso Tendrás que estar arriba cuando lo haga para aprovechar máximo el plan Podemos usar los walkie-talkie para estar en contacto Además, así te avisaré cuando la policía esté de vuelta Bueno, me parece un buen plan En vez de decir que es un atraco en el banco Dí que es una gasolinera en una tienda o algo así para que sea más creíble Sí, tiene más sentido Buena idea, sal Toma Lleva esto al apartamento y avísame cuando estés listo Cuando quieras llámame Solo tienes que pulsar el botón y ¿Y qué? Pulsar el botón y ¿y qué? ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Ya no voy a bailar Pon música, pon música Vámonos pues Bueno, tengo que ir entonces No nos dejes con el chisme incompleto Vamos pues 403, ¿verdad? Eh, chico, el apartamento 403 Listo Primero tengo que ir a mi cuarto ¿A qué? Avísame cuando llegues ¿Por qué tengo que ir a mi cuarto primero? ¿Cuál es mi cuarto? Mi cuarto es el... 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 El 3, ¿no? No Es el 4 Puta madre Ya estaba ahí Casa de sala, aquí está ¿A qué dijo que... ¿Por qué tengo que ir a mi cuarto? A mi... A mi cuarto yo A ver ¿Qué vengo a hacer aquí o qué? No hay nada ¡Eh! No recordaba dónde estaba ¿Qué es esta madre? Vale, ya estoy en mi cuarto Muy bien Manos a la hora Dame un segundo Que voy a llamar Ajá Hola, Valeria Vale, listo Se oye el alboroto arriba Creo que ha funcionado Intenta entrar ahora el 403 Ok Michi, 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 michi ¿Ya puedo entrar? ¡Ah! ¿Qué? No, esto es... Esto todavía no es algo Todavía no es algo Ya, 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 ya ¡Uh! Ya ¡No mames! Aquí hay una mesita rota Con libros ¿Ves algo que parezca importante? ¿Qué va? No hay nada Vale Pues sigue mirando Tienes que... Tiene que haber algo más A ver Madre mía Qué perturbador Ni que lo digas Hay figuritas Pero parece que falta una Hay una zona limpia Donde está la sangre Mmm Ya lo tengo Sé cómo podemos atraparlo Sal de ahí Y baja al sótano A ver Viste que hay unos unicornios ahí A lo mejor Fue el tipo loco ese De los caballitos, eh Sanderson y Charlie Coleccionaron esos juguetes extraños Les encantan esas cosas La señora Sanderson Se hizo con uno Muy exclusivo Algo Me lo contó El día que estaba Arreglándole el retrete Sabía que Charlie No se resistiría a robárselo De hecho No me sorprendería Que ese fuera el móvil Ese fuera el móvil Del asesinato Ok Ese tío Ese tío siempre me puso Los pelos de punta Tiene algo Que me inquieta No sé si me entiendes Qué locura En ese caso Alguien debería detenerlo No podemos vivir Con un asesino cerca Así es Exacto Por eso vas a entrar A la casa de Charlie Y comprobar si tiene ahí Ese juguete Y por qué tengo que ir yo Ya me he colado En el 403 Charlie no me soporta Ni de coña Me deja de entrar a su casa Siempre me acusa De robarle comida Tipejo mantecoso Vale, vale Ya lo hago yo Si no No podré dormir esta noche Ok Güey, lo que es el chisme ¿No? Guay Eres la leche Sale Toma Llévate esta bolsita Úsala para meter el juguete Sin tocarlo ¿Por qué tengo la impresión De que no es la primera vez Que Que haces esto? Que Que va Es que veo mucho la tele Ok Tengo una bolsita Una tarjeta Y un Gearboy Que sabrá la verdad Que es eso ¿Dónde vergas estoy? Ah, ok, ok, ok Tengo que ir a la casa De este verga No me acuerdo Donde iba el verga Vivía en el 4 En el 3, ¿verdad? Vivía en el 3 ¿Dónde verga Vivía este vato? Eh ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? No No No, iba aquí En el 2 Aquí Es aquí Ajá Son increíbles Ajá ¿Qué caja tan bonita? Es mi pequeña paraíso Mis cosas y yo ¿Vives tú solo? Solo Mira a tu alrededor ¿Te parece poca compañía? Bueno, supongo que estarás bien Tener visitas De vez en cuando Pues Tranquilo Sé lo que estás pensando Nunca he visto una colección Tan maravillosa ¿Qué? Sí Eso es No te preocupes Siempre que esté en casa Podrás venir a contemplarla Bueno Ahora vuelvo Oye Oye, pero ¿Cómo sé que Sale Face Colega Buena suerte ¿Y cómo? ¿Cómo? Hola Maffer ¿Cómo estás? ¿Cómo sé? ¿Cuál es la figura? Hola Alicam Pues No sé Cómo agarrarlo No Puta madre Hola Juan No hay nadie en casa A lo mejor tengo que ir por algo en mi casa En el piso 1 que había ¿Era el vato verdad? El vato raro Era el vato raro creo Sí Té de Addison Por favor y gracias Marchando Ah Para que me dé el té ¿Verdad? Pero Aquí tienes Que lo disfrutes ¿Y para qué verga Me puede servir el té ese? A lo mejor se lo puedo ofrecer ¿Verdad? Se lo puedo ofrecer Al vato Al vato loco de arriba Está en el edificio Está en el 3 Era en el 3 No, no era en el 3 Era en el 2 Era este Le doy el té Y lo voy a ir a calentar O algo ¿Verdad? Puta madre Ese aroma ¿Es té de Addison? Así es Sí, acaba de darme un poco ahí Me encanta ese té Trae acá Se va a dormir ¿Verdad? O algo Un delicioso Qué relax Se durmió Mirar, mirar, mirar Creo que he quedado frito Creo que me he quedado frito Espero que no se te haya ocurrido Tocar mis ponies Mientras dormía ¿Eh? Que me estabas cayendo Y que me estabas cayendo bien Jamás haría una cosa así, Charlie Bien, bien Me alegro Oye, si consigues más té A veces te lo aceptaré Encantado Ese señor Addison Se niega a darme más por hoy ¿Tengo que ir por más té? ¿Tengo que ir por más té Para que se duerma otra vez ¿O qué? ¿Qué? Puta madre ¿Por qué se despertó tan rápido? ¿Quién sabe? A lo mejor ocupa otra dosis Vamos a pedirle más té entonces Lo vas a drogar Eso espero Eso espero Más té, más té Dame más té Ay, no puedo Marchando ¡Ah, sí! ¡Ah, huevo! Vamos por más té Vamos a darle En el dos Ajá Vamos a darle más Más té ¡Puta madre! Cabrón Mira, ve Pinche control culero Tengo más té Fantástico Duérmete, verga Duérmete Duérmete Ese gordo ¿Qué? Creo que Uy, creo que ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Por qué? ¿Dice lo mismo? Hola, Leida Jasmine Ah, ¿sabes algo? A lo mejor Hola, Sabri No te vuelvas a acercar Hasta que lo agarres ¿Cómo que hasta que lo agarre? ¿Lo agarras solo o qué? De acuerdo No, no leí No leí No leí ¿Qué? Hijo de su puta madre No leí A la verga Su puta madre A ver, vamos por más té No tendrás que echarle algo al té Mmm Mmm Voy a ir a mi casa ¿Qué decía? No sé A la verga Le piqué sin querer Voy a ir a mi casa A lo mejor En la casa Hay algo para echarle al té ¿Verdad? No En mi cuarto No hay nada Las pastillas Es verdad Las pastillas El papá tiene pastillas Comprobar ¿Cómo que comprobar? No, espérate Primero le robo las pastillas Cuarto de sal Cuarto de papá Erga Erga Ah, en el baño Estaban en el baño Eso puede ser útil Cuando tenga algo Con... Con... Sí Para combinar Ahí está Ah, ok Tengo que ir a pedirle el té Y luego venir por el té Ah Sam estorsionón Y tú No me digas que caíste Y no me digas que caíste Yo por eso ni contesto Las llamadas de... De llamadas de desconocidos Yo por eso mejor ni contesto A ver Vamos por el té primero Pero vamos por el té De más té, verga Por favor Si me puede dar más té Ok, si me va a dar más té Ajá Y vamos al... Al de este Al... A nuestra... A nuestra casita Por el té Por las pastillitas A mí me gusta seguirles el juego No, es que a mí no me gusta Ni siquiera contestar De este de... De extraño Ya más de extraño A ver Seguro que dejará a Grogi 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 A ese mantecoso T de Aison Con un somnífero Que le he echado Esto debería dejar de fuera Y combate a Charlie Al menos un rato Sí Listo Vamos ¿Cuántos caps tiene? Cinco Pero voy a hacer uno Nada más ahorita Vamos En el dos vive Si ya vas por el tercero No Apenas dice Apenas decía A ver Tengo otra taza Ajá Mira que me gusta Pero creo que Hijo de tu puta madre Hoy que... Hoy ya no puedo beber Ni una gota más Increíble, ¿verdad? Mmm De verdad Pero si está calientito Recién hecho Bueno A lo mejor un poco ¡Ea! No No quiero pasarme Chinga tu madre Creo que hoy He tomado unas 20 tazas Hijo de perra Seguro porque está Eh... Una nueva receta Del señor Aison Yo ya me he tomado Tres tazas Y creo que está Mejor que le De siempre Incluso ¿Cómo? ¿Qué? Tengo que comprobarlo Trae acá ¡A huevo! Y vas a valer Verga, vato Ah, está mucho más rico Que el original No sé cómo Se durmió a la verga Ya lo agarro Ya lo agarro Ya tengo el juguete Genial Vámonos a la verga Eh... Voy con él ¿No? Voy con él Voy con él Voy con él Según yo ya lo tengo ¡Sí! Aquí está Aira Pony de Charlie Un juguete de pony Que Charlie le robó A la señora Anderson No sé por qué Pero me da mal rollo A ver Chécate nomás Vámonos a todo lo que encontré No, es para acá Su cuarto Tengo el juguete Eres un ladrón De guante blanco Sabía que lo lograrías Gracias, tío Me he puesto nervioso La verdad Lógico Ahora solo tienes que dárselo Al inspector Y listo ¿Qué? Ponme otra vez La canción de Sanity Fall Claro No, no, no No, no No, no 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 ROLÓN Ay, con su puta madre Eh, eh, eh Que buen juego, eh Mira, y sigo, y sigo bailando Cuarto Elisa, está cerrado Ah, voy a querer a ver, checarlo brasier Y todo eso, vámonos pues entonces Vamos a dárselo al inspector que está en el Cuatrocientos No ¿Dónde verga está el inspector? ¿En el cuatrocientos tres, verdad? Espera, no agarro Shazam la canción Aquí está No, este es el policía ¿Qué tal la gente? Grrr No te cansa Pasarte el día ahí de pie Habéis encontrado al asesino Es que no es a él, ¿verdad? Es al inspector, el que está abajo Es a él o al otro Es que a lo mejor A ver, lo voy a molestar Habéis encontrado al asesino ¿Cómo me enteré que andas alterando pruebas? Policía, reza para que no me entere ¿Cómo? No, a él no, ¿verdad? Porque él es policía No es agente El agente creo que está en el uno Si era en el uno Si Hola inspector Hola sal Creo que sé quién lo hizo ¿Has hablado con ese chico Larry? No sé si fiarme de un adolescente con antecedentes Bueno, es que O sea, agradezco que le hagas echarme una mano Pero Os rogaría que no hicieras correr rumores A no ser que tengas alguna prueba sólida Tengo pruebas, a la verga Déjame ver eso ¿Lo has encontrado en el apartamento de Charlie? ¿De dónde lo has sacado? Estaba presentándome a los vecinos para conocer a todo el mundo Y eso Entré al apartamento de Charlie para hablar con él Y me enseñó sus juguetes De repente me percaté que tenía uno Que uno tenía sangre Se me ocurrió Que sería de utilidad Así que lo metí en una bolsita Vaya Así que tenemos aquí a un pequeño detective G No está mal chaval Voy a caerme a esto ¿Vale? Muy bien La próxima vez prefiero que vengas a hablar directamente con nosotros Antes de ponerte en peligro Entiendo ¿Entendido? Perfecto Sí señor, entendido Bueno ¿Y luego? Comil 4 Comil 4 Jueves Sola ¿Cómo están? Grande Comi ¿Cómo estás Comi? ¿Cómo estás Comi? Checa Comi ¿Cómo va? ¿Cómo caminas? Grande Comi Grande Comi Pero solo 100 Con estilo Grande Comi Pero solo 100 bits ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me he visto en el culito Comi A ver A ver Llamar A la puerta 104 No hay nadie Eh Para que no había podido entrar Eh Ya comiste Ja 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 Mira aquí está la gente No mames Se lo llevaron a la verga Pobrecito loco Soy inocente lo juro Pensaba que éramos amigos Oye ¿Estás recomiendo la sub? Claro que sí Claro que sí Muy recomendada la sub Chale Has hecho un buen trabajo Sal Ya podéis dormir tranquilos ¿Y cómo se juega esto? ¿Así? Ja 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 Chale ¿Y ahora qué hago? Sub igual ser cool Y hacerse notar Así es Mirar ¿Qué pasó? Forense Como no había nadie Pude mirar por la ventanilla De la furgoneta ¿Y qué pasó? Bueno Tiene que ser una imagen horrible para cualquiera Cuando menos para un niño Ajá Con solo 15 años Ya habéis presenciado dos escenas muy macabras Tuvo que ser traumático para ti ¿Eh? Sí, supongo Han pasado los años Y las nuevas pruebas Allás confirmaron que Charlie fue acusado erróneamente ¡No mames! Era inocente Era inocente Tantos años encarcelado de forma injusta ¿Cómo te haces sentir eso? Bien No estoy convencido de que sea inocente Sí Ya me lo habéis dicho ¿Y Larry? No sé ¿Qué pasa con él? Ya te he contado que fue mi mejor amigo en el instituto Y después También hemos hablado de eso Perdí el contacto con Larry después de graduarme No sé dónde está ahora Parece que te molesta que lo mencione Fue un novio, ¿verdad? Es que no entiendo de qué sirve hacer las mismas preguntas todo el rato Pensé que ibas a ayudarme Sal Entiendo tu frustración, de verdad Quiero ayudarte Pero tengo la impresión de que te guardas algo Claro que sí Cuando Larry el forzudo apareció Bob en payaso se transformó Claro que sí Claro que sí No puedo hacer nada por ti Si no eres completamente honesto conmigo ¿Entiendes mi postura? Claro que sí Sí Lo lamento Pero la sesión ya ha terminado Capítulo 1 terminado Capítulo 1 terminado, plebones ¿Sí, no? ¿Sí, no? Un momento Ay, no esté chingando Verga, ya me quiero ir Yo Es sobre Larry Lo siento Sal Ya sabes como que Que son muy estrictos con los tiempos Resérvatelo para la próxima sesión Capítulo 1 Completado, plebones La semana que viene será el último encuentro Antes del juicio Espero que me Dejes ayudarte Capítulo 1 Completado, plebones Ahora sí Ahora sí Capítulo 1 Completado, plebones ¿Qué? ¡Ah, la verga! Me llevaron a la cárcel Debe ser el único Oh, qué buena foto, eh Oye, ¿por qué me encarcelaron? Me gusta para que yo haya sido el que maté al güey ese Capítulo 1 Completado, plebones Ahí me salió el logro Sal ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Eh, eh, eh No, 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 no Puedes perder parte del progreso Sally Face usa la fusión de guardado automático Es que este ya es el menú 2 El menú Este ya es el capítulo 2 Para dejarlo ahí Hola, Bethany, ¿cómo estás? Oye, este ya es el capítulo 2 Para ya salirme Para ya salirme O tengo que continuar hasta cierto punto Porque a mí ya me salió el logro A mí ya me salió el logro De que De que Ese es el 2 ¿En serio? O sea Porque imagínate que Si es el 2 La meta ni agua Acaba de llegar No, ya está Creo O sea Que me puedo salir A ver Continuar Ah, ok Igual entro aquí Igual entro aquí Igual Ya entro aquí Por defecto Ok Ok Esto ya es para empezar El capítulo 2 Ahí está, ahí está Ahí está Es lo que quería ver Es lo que quería ver Episodios Episodio 1.68% Dice, verga Pero hice episodio 1.68% ¿Por qué? ¿Por qué hice episodio 1.68%? ¿Por qué hice 68%? Es porque hay dos formas De pasarlo Seguro que así Me lo pasé Sally tiene una pesadilla Ajá Conoce a Megan Una niña muerta Mira No, no hice eso Lo de Sal Conoce a Megan Una niña muerta Tiene dos partes El episodio 1 Entonces no lo he No lo he Terminado entonces No lo he terminado Entonces No lo he terminado Entonces A ver Vamos a continuarlo Entonces Vamos a continuarlo Entonces Vamos a continuarlo Entonces Porque el ciclo Quiero terminar Pues A ver ¿Qué pasaba aquí? Es mi mamá No te alejes mucho Darling Pero quiero ver al perrito Lo oyes Mejor esperamos A que vuelva Vale Seguro que está Al llegar Lleva un buen Que jugu Que jugué este Este juego Ah, lo jugaste tú Entonces todavía no se acaba El capítulo 1 Entonces Pero es que tengo Muchas ganas de verlo Por favor ¿Puedo ir a acariciar Al perrito? Está bien Sal Dame un segundo Voy a buscar el bolso Y vamos los dos juntos Bueno Yuppie Te espero junto a los árboles Es porque no exploraste Todo el edificio Pero esto ya es el capítulo 2 ¿O no? Pero es niño o niño Es niño Es niño Es niño Pero se llama Sally Yuppie Hola, rena Mírame nomás Mírame nomás ¿Esto ya tiene otro Otro tipo de arte? Hola, Molly ¿Cómo estás? ¿Qué pasó aquí? Entrar Eh Señora Sanderson Muchas gracias por ayudarme Con el inodoro ¿Qué? De nada, señora Sanderson Se lo desastascaré En un segundo Fantástico Lo habría hecho Herman Herman Ah, lo habría hecho Herman Pero por desgracia Tiene los dos prácticamente inservibles Y el fontanero Vive en un barrio peligroso Sí, lo comprendo Muchas gracias, Larry El baño está justo ahí Ajá ¿Esto es el capítulo 2? ¿O no? ¡A la verga! ¡A la verga! Oye tú Por favor Ayúdame ¿Qué te pasa? El agua No hay agua Tengo mucha sed No te preocupes Sé cómo arreglarlo Empieza a mirar, güey Por favor ¡Deprisa! Me va a salir Menú principal Para ver si ya se empezó El capítulo 2 No, güey Todavía no me marca Como que empecé El capítulo Creo que todavía no Todavía no No termino el capítulo 1 Su puta madre A ver Subir ¿Dónde hay agua? Activar Quizá debería mirarlo todo bien Mirarlo todo bien antes ¿Cómo? Si ya te apareció Ay, ¿qué es el 2? ¿Puede ser el 2? Ah, no, no No me ha aparecido No me ha aparecido el 2 Ahí decía que llevaba 68% Del primer cap ¿Verdad? ¿O qué verga? ¿Dónde tengo que ir? Mirarlo todo bien antes ¿Cómo que mirar todo bien antes? ¿Cómo que mirarlo todo bien antes? Verga, ya, ¿qué hay? ¿Qué a tu madre? Es un vergal de cosas esto Tienes que explorar todo Para tener 100% Pero, pero no es el capítulo 2 Este todavía, ¿no? Lea, a mí se me hace Que hay el capítulo 2 Este ya, ¿eh? No sé Siento que es el capítulo 2 Esto No No el capítulo 2 Hijo de su puta madre Es el 2 ¿Y por qué todavía no me dice Que estoy en el 2? Sí parece cap 2 Sí, ¿verdad? Porque el otro terminó Así que estaba en la cárcel Y la verga, pues Pero yo creo que esto es un sueño El agua No hay agua Ajá Deprisa No sé qué tengo que hacer Aquí a la verga Hola, Pepe Tengo que activar algo Al parecer Es el 2 ¿Y por qué me están diciendo Que es el 1? O sea, uno me dicen Que es el 1 Otro me dicen Que es el 2 O sea A ver, pues A ver, pues A ver, pues A ver, pues Hay que ponernos de acuerdo Hay que ponernos de acuerdo No acaso Ya investigué Es el 2 Es el 2 En serio Salma, ya es mi cumpleaños ¿Qué me recomiendas hacer Aparte de pegarle a alguien Suscribirte? Hola, cuyo ¡Eh! Aparece lo tengo que hacer Por orden, ¿verdad? Oh, oh Sí, lo tengo que hacer Por orden, al parecer En el anterior No significa que terminaste En la cárcel Solo que Él Está yendo a terapia Para hablar de lo que pasó Y cómo terminó ahí Los capítulos te muestran La historia Antes de la cárcel Es el 2 Entonces, plebes Este ya es el 2 Ok, entonces Al final Terminé en la cárcel Pues Ok Te dije que es el 2 Y ahorita Estaba diciendo Que ni sabías A ver pues Termino de activar esto Funcionó Y ya Le doy agua al verga Ese Y Pero ya me acordé Venga Venga tu madre A ver A ver Me salgo de aquí pues Como yo después del gym Estoy en la casa Donde asesinaron A la doña Mira Mira A ver Aquí está bien Para poner la canción Sal Sal Acércate Quiero enseñarte una cosa ¿Qué pasó? ¿Qué? Sé que has tocado mi pony No mames Pensaba que éramos amigos Sal Mira Episodio 2 Los desdichados Ahora Empieza el episodio 2 Plebones Ahora Empieza el episodio 2 Ahí está Eh Ya me salgo 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 Les dije verga Que era la introducción Que era la introducción Al episodio 2 El episodio 1 Me sigue diciendo pues Me sigue diciendo 68% pues Ahí está Te dije Y no me creíste Ahí está Venga tu madre a la verga Me salió Me sacó en verguiza Ahí quedó plebones Ahí quedó Ahí quedó El terrorífico juego El terrorífico juego De esa madre Claro que sí Claro que sí Claro que sí Apagamos esta madre Apagamos esta madre ya Ahí quedó Ahí quedó Pichis Te veo ¡ muchachos! Veo Adiós